No te metas con mi novia Qué comportamiento tan infantil Una verdadera regresión Eres un engurriento Claro, como te ensartaste con la loca de Isabela Te metes con ruino Estás cansado Estoy cansado Muy cansado Muy cansado Agotado Tienes sueño Me pesan los párpados Solo quieres dormir Sí, dormir Duerme, Miguel Ignacio Duerme A la cuenta de tres despertarás Sintiendo un profundo amor por la humanidad Sí Amor por la humanidad Exacto Te gustan las flores, los arcoiris Y los gatitos sin hogar Un, dos, tres, desperta Un, dos, tres, desperta ¿Puedes estar con mis hábitos? Sí, sí Sí, sí Voy a ver Sí ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú qué dijiste? ¿Ah? ¿Ya lo hipnoticé? Mira, tú nunca vas a poder conmigo, ¿entiendes? ¡Ah! ¡Papanatas! Y te advierto No te quiero ver cerca de mi chica Amor por la humanidad ¡Ah! ¡Meow! ¡Ah! 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 Veremos quién ríe al último! ¿Me juras que no pasa nada con la innombrable, Sergitz? Por supuesto, Isabela ¿Cómo se te ocurre que me voy a dejar impresionar por una mocosa escandalosa? Y menos tener una mujer del mundo como tú Gracias por tranquilizarme, Sergitz Eres un hombre culto, refinado, elegante Seremos muy felices Y que nadie se interponga ¡Ay! ¡Mándame los selfies que nos tomamos en el almuerzo! A ver, a ver, déjame buscarlas Ay, todavía no me acostumbro a ese teléfono ¡Ay, ay, ay! Aquí están Ahí van ¿Qué es esto? ¿Qué te pasó? Ah, no, 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 me equivoqué de foto ¿Qué te pasó, Sergitz? ¿Quién te hizo eso? ¿Estás golpeado? Olvídalo, mi amor Un novio celoso, sin control sobre su ira Que todavía enfoca sus culpas afuera en lugar de sí mismo El caje es del oficio No me hables en difícil ¿Quién te agredió? ¿Lo conozco? Secreto profesional, no puedo delatarlo Fue Miguel Ignacio, ¿verdad? Te has quedado callado ¡Fue él! Mira, Isabela, te sugiero que nos enfoquemos en nuestra felicidad Y no en la gente que nos tiene envidia Sí, ojo, mi amor Te tengo que colgar, acaba de llegar mi paciente Chao Chao, mi amor ¡Miguel Ignacio no puede ir a golpearlo así Y quedarse tan tranquilo! Ay, Sergitz Ni siquiera me lo iba a decir Eres tan lindo Madder, mira Mira lo que le hizo Miguel Ignacio a Sergitz Le rompió la nariz Sí Fue a su consultorio Y mira, le pegó horrible Par de chiquillos Mira, yo te voy a aconsejar No estés con ninguno de los dos Que ellos arreglen sus propios asuntos Ay, quizá tu padre tenga razón Además, si se tomó la foto es porque piensa denunciarlo No, si me mandó la foto por casualidad Es más, no lo quería denunciar Me dijo que son gajes del oficio Y que pronto se le pasará Ay, qué hombre tan bueno Sí Hay que ayudarlo ¿Todavía eres amigo del ministro del interior? ¿De cuándo? ¿Le trate o del saliente? De cualquiera, Dari Bueno, voy a llamarlo Giro, tráeme coñac Y un vaso de agua para Isabela Ven Mira Tienes que saber que tu papá está Digamos Entusiasmado Con una pelirroja Que canta bien bonito ¿Te acuerdas que te estuvo contando? Del karaoke ¿Te acuerdas? Manzana, voy a salir con mi hija Alistarse Ay, a buscar a la pelirroja Por favor, joven Nicolás Quierase un poco No se puede arrastrar por alguien que ni conoce Y cantar bonito no es una razón para babear por alguien Y encima Llevar a su hija A la búsqueda Me parece un recurso desesperado Solamente voy a ir a pasear con mi hija, nada más Ah Yo pensé que No, no pienses Déjalo ahí nomás Vamos a salir tú y yo, ¿sí? Vamos a dar un paseadito, padre e hija ¿Qué te parece? ¿Vas? ¿Vas a buscar un guaguaguá en la calle? Sí, vamos Deja todo ahí Vamos a la calle ¿Vas a buscar un guaguán en la calle? Sí, vamos a buscar un guagu collectively No, no podemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!